Concluyó la semana número 6 de ATAB y lejos de suceder esto que decíamos que bueno, quizás iban a estirar los capítulos, los empezaron a acortar. La peor decisión que podrían haber tomado, porque la gente encima de que tiene que ver ATAB mega tarde, se queja de que los capítulos duran menos. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? No sé si a ustedes les pasó, pero esta, siendo la semana número 6, es la primera semana en la cual todos los días necesité que llegue ya el capítulo. Porque más allá de que habían recortado cosas, y ya voy a estar hablando de eso, fue la semana que mejor contenido hubo en los capítulos respecto a que pasaron cosas muy durosas, que ya voy a estar enumerando, muy interesantes. Y esa cosa de, ay bueno, quiero seguir viendo qué pasa, quiero seguir viendo qué sucede. Pero sin embargo, que los capítulos duren menos, eso te la baja un montón. Y además, a mí, digamos, como persona que también se dedica a escribir, a filmar, a editar y a hacer todo ese tipo de cosas, hubo errores enormes de continuidad debido justamente a estos recortes que están haciendo. Escenas donde un personaje está en un lugar y corte A, corte B aparece en otro lugar. La continuidad se fue al carajo, de repente era de día y después era de noche y después era de día de nuevo y después de noche en una secuencia que quedaba medio raro. Entiendo que están podando por ahí las partes de relleno, pero también hubo actores de ATAP que se empezaron a enojar con esta decisión del canal porque les están recortando escenas a ellos. De hecho, hemos visto en los avances de uno de los capítulos como Walter veía a Eduardo y lo imaginaba en la cama y qué sé yo, y eso después no pasó en la novela, lo recortaron. Y también, de repente, vimos como la resolución de que Walter ya se sentía mejor sin que nos hayan mostrado el conflicto porque vieron que hubo una parte donde Francisco le dijo viste que podías, viste que estás mejor que nunca acá como médico, no sé qué, bla, 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 pero es como que nunca nos mostraron que le haya pasado algo ni desarrollaron todo eso debido a que lo cortaron. Otro de los momentos de continuidad totalmente rara en la cual les digo el corte A, corte B. Estaba Antonio, estaba segundo, perdón, tranquilamente en el hospital haciendo esto, no sé si hablando con el papá, hablando con otros. Termina esa escena y aparece él hablando con la mamá cuando tienen la charla de la cual ya voy a estar hablando y diciendo que me pareció y todo eso. Entonces, así podría enumerar más cosas, pero prefiero que ustedes me dejen en los comentarios en qué momento sintieron que la escena fue cortada o que se notaba que le faltaba algo. No sé, fue raro. Sin embargo, pasaron cosas increíbles, ¿no? En estos capítulos. Bueno, primero todo el tema de Américo, ¿no? Que así arrancaba todo, que él estaba secuestrado. Machado estuvo ultra psicópata pegándole, diciéndole de todo para ver realmente que hable, que diga la verdad. Y termina mandando a Omar a que lo mate. Sin embargo, este tipo logra reducirlo a Omar, le mete un tiro. Después medio que ese disparo que le dan a Omar es lo mismo que el esguince de Ana, que ya voy a estar, del esguince de Ana que ya vamos a estar hablando. Pero medio que después el chabón no es que apareció mega como, hola, me pegaron un tiro. O sea, no sé, medio raro y todo. Américo se escapa y así el chabón estando todo fajado, todo cagado, trompado, todo recién literalmente al borde de la muerte. Y ellos seguían insistiendo, dale, habla, habla, vamos a denunciar, habla. ¿Me pueden dar un segundo que me acaban de casi matar, por favor? Gracias. Pues no, no se lo dieron y lo termina matando Machado en el hospital. Así que tremendo todo lo que pasó respecto a eso. Después la bomba terminó explotando por el tema de las revistas. ¿Por qué? Porque Tolo se mandó a la casa, metió las revistas y las encuentra Pilar. Cuando las encuentra Pilar se prende fuego absolutamente todo. Y segundo, medio que sigue sin aceptar lo que le pasa en ese momento, ¿no? Más allá de que las revistas no fueran de él, él como que, bueno, sigue negando, 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 negando. Lo que estuvo bueno es que después medio apartados en la casa, Luján tiene una charla con la mamá. La mamá no la escucha como siempre, siempre como la, 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 la. Hasta que verdaderamente Luján le tira la palabra a segundo le gustan los hombres, mamá. Y a partir de ahí medio como que ella empieza a prestar atención acerca de eso. Y si bien lo niegas, hace la que no escucha y qué sé yo, como que de a poquito va captando esa cosa de, este, ya no podés hacer oídos sordos, mamá. Pilar se va de la casa, obviamente pegando el grito en el cielo, súper enojada, y hace lo mismo. Le dice la verdad que no quiere afrontar. Le dice lo mismo, segundo es homosexual, no sé qué, por más que no la quiera escuchar. Entonces ya es como el segundo golpazo que le dan, digamos, a Sara, ¿no? Este, como medio que en el mismo trayecto, en la misma trayectoria de tiempo respecto al tema. Así que a ella le empieza a adorar la croqueta ahora sí, verdaderamente. De che, hay que afrontar esto, tengo que tener la charla, ¿no? Bueno, Ana y Horacio estaban en las Europas y medio que estaban en pedo y se besan. Cosa que más allá de que estaban en pedo, es como que Ana también, o sea, no se la notaba como, bueno, no, rechazando eso. Es como que después en algún momento terminó rechazando. Me gustó Juan Gil Navarro actuando de borracho, o sea, como que lo hizo muy, bueno, Juan Gil Navarro actúa muy bien haciendo lo que sea. Pero como que era súper creíble, convincente lo que estaba haciendo como borracho. Bueno, después, entonces, como les decía, pasó esto de la continuidad medio raro que segundo estaba en el hospital. Y acto seguido, por más que le dijo, ay mamá, me hiciste salir del hospital, no sé qué, para tener esta charla. Pero igual, es como que siempre en una novela, en una película, donde sea, vos en el medio metes una transición de algo. O metes a otros diciendo y haciendo otra cosa en otra locación. O directamente metes, aunque sea, una locación desde afuera como conector, ¿no? De todo eso. Y fue como muy raro. O sea, ahí se notó un recorte importante, o que evidentemente algo más pasaba. Pero bueno, segundo, finalmente tiene la charla con la mamá. Todo parecía que iba muy bien, hasta que Sara obviamente empezó con sus cosas. Pero creo que fue espectacular la escena. O sea, la actuación de Gloria Carrá estuvo increíble en esa escena. Y yo sé que le va a costar mucho, que seguramente se va a mandar un montón de cagadas y un montón de maldades. Pero para mí todo apunta a que ella de alguna manera lo va a terminar aceptando a su manera, pero lo va a hacer. Después podemos hablar de la falsa muerte de Ethel. Yo creo que fue el highlight de la novela hasta ahora. Porque la verdad que todos nos quedamos con el disparo ese, los avances del próximo capítulo. Inclusive en el capítulo parecía que se habían volado los sesos. Y cuando estaba quieta ahí, tipo de costado. Y se dio vuelta y le dice, estoy 10 puntos, estoy espléndida. ¿Vos? Tipo, ay no, no. Fuerte el aplauso para Ethel. No, 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 me encantó, me encantó. Y además también, o sea, bancarse lo que le dijo Horacio, fallada, no sé qué, ta, ta, ta. Y ella al otro día, como si nada, viste, bancándosela, bancándosela. Yo creo que igual va a llegar un punto en el cual no se la va a bancar más. No, no, obviamente no creo que termine matándose ni nada por el estilo. Pero bueno, fueron escenas fuertes. Pero creo que la falsa muerte de Ethel y encima dejarte hasta el día siguiente pensando que eso iba a suceder. Y que en el capítulo pensar que suceda hasta que verdaderamente la encuentra. Igual, menos mal. Porque les juro que a mí me agarró esa cosa de, ay no, Ethel, no. O sea, tipo era un personaje que dentro de todo estaba piola, la actuación era muy buena. Y de repente decir, ay no, no, que no se mate porque por favor, se nos van los buenos actores. Bueno, Tony se termina echando la culpa a él mismo del tema de las revistas. Y hace que se reconciliaran Segundo y Pilar. Bueno, esta semana Tony estuvo mejor en cuanto a lo que veníamos hablando de la semana pasada o de las semanas anteriores. Como dale, deja de acosarlo, deja de buscarlo, deja de esto, deja de lo otro. Ahora como que de repente está mostrando que es buenito. Ahora te queremos de nuevo, Tony. No, bueno, pero realmente era como que bueno, ahí él estaba sacrificando sus sentimientos y todas sus cosas y qué sé yo. Para que el otro esté bien y que no se le caiga el mundo abajo y toda la cosa. Bueno, obviamente ahí Pilar le pega un cachetazo a todo lo que ya vimos. Segundo, después de que habla con Pilar y todo eso, Pilar le termina diciendo que un poco el que le llenaba la cabeza era Tolo. Que Tolo siempre igual lo trata de maricón o lo trata de maricón en la cara y lo que sea. Entonces, Ete aquí, que Segundo va a la casa de Luján a hablar con Tolo. Y esa charlita termina cagando esa trompada. Le dan una buena piña a Tolo que hace rato la estaba necesitando. Pero nada, obviamente también en esa... O sea, la piña en realidad vino porque él la forcejó a Luján. Que Luján ya venía con los moretones negando el tema de que la golpean y todo eso. Que es un tema obviamente fuerte y que encima lo que son los avances del capítulo del lunes son tremendos. Respecto a los golpes y todo ese tipo de cosas. Bueno, nada, Segundo medio que un poco ya sabía al respecto o lo intuía. Entonces, bueno, lo termina fajando que bien merecido estaba. Pero nada, continúa ahí como toda esa cosa tensa, ¿no? De tratarlo así de esa manera y todo eso. Entonces, después pasó que Segundo y Antonio finalmente se besaron. Que es otro momento importante de la novela. Y me parece interesante que Explore... Yo pensé que la novela se iba a tratar más de, bueno, toda la novela con Segundo no sabiendo qué le pasa. Y estamos en un capítulo 30 en el cual él ya... Obviamente no es que afronta lo que le pasa. Pero al menos se anima a dar ese beso y a darle a entender a la otra persona. De che, sí, o sea, es cierto que me pasa algo con vos. Y por ahí la problemática para los próximos capítulos está... Va a estar como más centrado no en tanto en... Porque digo, la familia también sabía que era homosexual. Aunque lo niegue y todo eso. Entonces, yo pensé que iba a ser la típica novela en la cual hasta el final de la serie... Es como que alguno que otro sospecha pero nadie dice nada. Y en realidad era todo lo contrario. Era, che, todos sabemos. Lo callamos. Lo ocultamos. Y ahora el issue, la situación, es... Cómo Segundo va, de alguna manera... Hasta qué punto va a poder tener una doble vida. En la cual, sí, sí, estoy con Pilar porque justo está embarazada. Entonces le hago de noviecito y qué sé yo, pero no me resisto. Y estoy todo el tiempo con Segundo cada vez que puedo y qué sé yo. Y a la vez Segundo sufriendo porque no es lo que se merece. Ni tampoco Segundo merece ser el secreto de nadie y bla, 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 bla. Pero prefiero que vaya por ese lado a la típica cosa de... Ay, no, no quiero decir lo que me pasa. No quiero decir lo que siento y todo eso. Es como, prefiero que la problemática está en eso de... Bueno, por el momento nuestro amor es imposible, pero tengo momentos de fuego contigo. O sea, puedo realmente conectar de alguna manera. Después, por otro lado, pasó el tema de la mamá de Charlie que aparece finalmente. Ah, bueno, claro, perdón, lo de Ethel y todo eso fue porque se enteró que la carta la había hecho modificar Ethel y ahí entonces Horacio se entera que sí, que Charlie es hijo de él. Bueno, aparece la mamá de Charlie en cosas como se llaman, en la pizzería. Y justo está Horacio, la llevan al hospital, pero a la vez también Ana había tenido un esguince. Un esguince, chicos, que por arte de magia... Y acá no es que, o sea, pueden haber recortado cosas y lo que sea, pero no es que pasaron de 40 días después. O sea, literalmente, ella se esguinza en el mismo momento que se está... Perdón, ella ya volvió del hospital y está la noche en la casa con Charlie en el mismo momento que la madre está en el hospital. Charlie va para el hospital, se termina muriendo la madre, que dijo, te tengo que decir algo, que seguramente era lo del padre. No se lo pudo decir. Ya habrá momento en el cual Horacio enfrente la realidad y hable con su hijo y todo lo que sea. Ana muere y ella se tenía que ir a la casa a hacer reposo total, que tenía que tener la pierna levantada y lo que sea, pero como quien no quiere la cosa, al otro día amanecen todos en lo de Ana. Y Ana, mientras no sé si dijeron que iban al velorio, al entierro, alguna cosa así que estaban hablando, les preparan un cafecito y Ana está caminando. Como quien no quiere la cosa como si no hubiese tenido nada, camina lo más normal. Ni siquiera es que atinó a ser como tipo estoy caminando con una pata de palo, ¿me entendés? O saltando o me duele, me duele. No, 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 nada. Es como que fingimos demencia respecto a ese esguince o se recuperó mágicamente. Porque no sé qué pasó ahí. Y otra cosa que quería marcar de Ana, sobre... O sea, esto hubo muchas partes así, pero sobre todo desde que volvió de Europa. Primero, ¿quién le hizo el pelo? Porque vino despeinada de Europa directamente. O sea, es como un batido de recién me despierto. Pero es como un batido raro. Porque vos decís, bueno, se usaba así en la época. Bueno, pero puede ser un batido peinado. Es un batido despeinado que me termina como perdiendo. Y otra cosa que quiero decir de Ana. ¿No parece el pedo de Pinti en Esperando la carroza? Porque yo la veo muy ida. Muy ida. Es como si estuviera... O sea, es como ella... Yo dije en otros videos. Yo siento que el personaje de Ana está en Narnia. Y yo no le voy a echar 100% la culpa a Justina Bustos. Que, vuelvo a repetir, yo la vi actuando en otros lugares. Y no me parece una mala actriz. El tema es que Atav tiene una dirección también. Hay un director. Y el director aprueba la composición de personaje o la actuación que vos estás haciendo. Entonces, esas cosas de Ana que tiene como... Tipo, le dicen algo importante y ella está como... Como que todo le... Como que... Ella vive en una dimensión paralela. Es como que... ¿No? Me pasa eso. Les digo no como si ustedes me pudieran contestar ahora. A mí me pasa que está en una dimensión paralela. Pero ahora más. Que volvió de Europa más. Es que yo no sé si es que... Bueno, ahora tenía que actuar un poco cambiada porque volvió de Europa. Bueno, pero es demasiado. Es demasiado nube de pedos. No sé. Me parece raro. Y después una de las cosas que no me gusta... Perdón para los que no ven los avances y todo eso. Pero bueno, los avances muestran que se va a venir el beso entre Ana y Charlie. ¿No? O sea, de segundo y... Y Tony entiendo que el beso se dé de esa manera. Y qué sé yo. Como esta cosa de bueno, despedida y no sé qué. Y bueno, te beso porque es ahora o nunca y todo eso. Pero ya lo de Ana y Charlie viene como medio raro. Porque obviamente él está hasta las manos. Y ella, por más que no le dé bola y todo eso. Y qué sé yo. Como Charlie mismo dice. No es que se le nota esa cosa de sí, che, le redoi a Charlie. Es como, ay, Charlie, qué bueno, qué bueno. Como, qué suerte. Gracias por ser tan bueno. Pero no se la nota caliente con él. ¿Me entendés? Como que todo el mundo alrededor le dice, ay, dale, dale bola, dale bola. Y ella, o sea, verdaderamente no está caliente con él. Entonces a mí lo que me rompe mucho las bolas es que hayan esperado un momento donde él está vulnerable. Y le dice, perdí a mi mamá. Este, no se me dio tal cosa, no se me dio tal otra. Y encima la chica que me gusta no me da bola. Entonces ahí ella agarra y por lástima le da un beso. Yo no digo que Ana no sienta nada y qué sé yo. Evidentemente le debe mucho a Charlie por toda la ayuda y por un montón de cosas más. Pero me da como esa cosa rara de... Uy, se cayó la cámara. Me da como una cosa rara de... No sé, viste, como lo estás besando por lástima. Y es como... A mí me hubiese encantado que en la novela el primer beso de ellos sea justamente, no sé, como lo de Francisco y Luján. Que se note ese amor, esas ganas que se tienen. De hecho hubiese estado genial que el impedimento para que tanto Charlie como Ana no estén juntos es que por ahí alguno de los dos sí tenga pareja. O tenga otro problema X. Pero no esa cosa de estoy soltera, salí de una relación hace poco que fue conflictiva y directamente no quiero nada con nadie. Porque vos podés tener esa postura. Pero si te flechas verdaderamente con alguien le das bola porque estás soltera. O soltero. Y en el caso de Ana, lo que se demostró es que el único flechado era Charlie con ella, no ella con él. Igual, ojo, o sea, me estoy quejando de algo que en la vida real puede pasar también. O sea, puede pasar que solamente un chabón esté enamorado de una mina y la mina pasa un montón de tiempo que no le da bola, no le da bola, no le da bola. Hasta que después lo ve de otra manera o lo que sea. O sea, yo no soy partidario de estarle atrás tanto a una persona durante tanto tiempo y que no me dé bola. O sea, porque yo no quiero estar detrás de alguien, quiero estar al lado de alguien. Ahí me puse profundo. No, pero bueno, a lo que voy con esto es que, o sea, tampoco se deja un mensaje muy lindo porque para mí el mensaje es Charlie está tratando de hacer hasta lo imposible para impresionar a Ana y forzar las cosas y conquistarla. Y digo, ¿estamos para conquistar a alguien? O sea, ¿tengo que llegar a conquistar a alguien? No, o sea, para mí el amor tiene que suceder y si no sucede no hay que forzarlo. Si lo forzás todo tarde o temprano termina mal porque siempre hay uno que quiere más y termina pasando esto, que Ana te bese por lástima. Entonces esa es la sensación que me deja. Digo, a mí me hubiese encantado que Ana lo bese por amor y por sentir lo mismo. Y yo creo que en ese beso que vamos a ver lo está besando por lástima. Que después de repente lo besó y sintió magia y a partir de ahí los chakras se unieron y de repente salió Buda y les dijo, cásense. Dice, bueno, puede pasar, en la magia del guión puede hacer cualquier cosa, pero yo siento como que no, como que me da pena por Charlie y es como que me da bronca que Ana no active con él y me da bronca que active encima de esta manera. Porque esa es la sensación que me da, te estoy besando por lástima porque me estás llorando que todo te fue mal en la vida. Y encima estás vulnerable porque se te acaba de morir tu vieja. Bueno, vení que te beso, a ver si te doy una alegría. No sé, raro. Seguro me estoy olvidando de un montón de cosas que pasaron durante esta semana. Los recortes, no estoy a favor de los recortes, me parece una estupidez. O sea, quieren que los capítulos duren menos, ¿para qué? O sea, van a tener que, o sea, si vos, si querían sacarlo del aire lo más rápido posible, tendrían que haber alargado los capítulos por más que eso sea perjudicial. Porque restás menos días. A cortar los capítulos lo único que hace es que, a través de, no sé, 40 minutos al aire en vez de estar una hora, contando la pausa, obviamente. Y por ahí que ese rating bajo que tiene dure menos tiempo en pantalla. Pero digo, hello. O sea, estás mandando la novela a las 11 de la noche. ¿A quién carajo le importa el rating de después de las 11 de la noche? ¿Como para ganar qué? Si vos me decís que es el prime time y de repente acortaste eso a las 9 de la noche, que es el horario central, bueno, te lo comprendo. Pero digo, ¿qué sentido tiene cortar la novela, dejar que cosas estén inconexas, que no tenga sentido? Y cagarlo, digamos, todo así de esa manera. No sé, no sé. Un teje muy raro. Bueno, mi voto es secreto, chicos. Mi voto es secreto esta semana, como el bailando. ¿Qué opinan ustedes? Me lo dejan en los comentarios, queridos amigos. Estaba esperando hacer esta review de ATAB porque esta semana me gustó mucho. Ojalá que la novela continúe así. Ojalá que escuchen a la gente y que no sigan recortando la novela de esta manera. Pero esta semana estuvo muy buena, estuvo muy lindo. O sea, contemplando los errores que les estoy nombrando, obviamente. Y espero que pase algo con el esguince de Ana. Porque yo la vi casi, pero bailando una tarantela después de que le agarró el esguince. No sé, por ahí recortaron su recuperación. Pero digo, ¿qué rápido te recuperaste de un día para el otro, nenita? Porque, no sé, todo muy raro. Ana, te quiero mucho, pero no te entiendo. Esa sería la frase como para terminar. Suscríbanse al canal, activen campanita. Recuerden que en arroba nicknews.org me pueden seguir. Que es mi Instagram. Y bueno, amigos, sin más que decir. Yo soy Nico. Les mando un saludo. Gracias a todos los que dejan comentarios. Los quiero mucho. Me encanta encontrarlos. Aunque sea una vez por semana. Aquí en Nick News. Y vayan dejándome en los comentarios para cuando termine ATAB. ¿De qué les gustaría que hable? Review de qué les puedo hacer. ¿De qué podemos charlar? Esto se ha transformado en un grupo de señoras indignadas. Y están todos comentando. Está bien, somos esto. Somos esto, chicos. Somos los únicos que miramos la novela. Y este es el espacio que tienen para decir lo que piensan. Amigos, chau.